Y miren, esto es de no creer lo que ocurrió ayer durante la elección de magistrados para la Corte Constitucional en el Congreso de la República. Durante el conteo de votos apareció un voto de más. Había 102 senadores y resultaron 103 papeletas. Algunos dicen que 104. Increíble. Hubo denuncias de fraude e incluso pidieron revisar las cámaras de seguridad y la transmisión de la plenaria. La sesión se va a retomar hoy a las 10 y 30 de la mañana. Así terminó la sesión en la que se buscaba elegir a un nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Aunque el día comenzó con la exposición de los candidatos ternados y luego la votación, fue en el conteo de votos que se desató la polémica. Por un lado fue un cabeza a cabeza entre Claudia Dangón y Miguel Efraín Polo. Esto llevó a que los votos se tuvieran que contar no una ni dos, sino tres veces. El resultado, empate entre Dangón y Polo. Pero fue ahí donde surgió el tarjetón de la discordia. De cualquier manera, hay un voto de más, lo cual implicaría que habría que repetir la votación. Y es que según explicó el senador Carlos Garcés, este tarjetón sin marcar terminó en las urnas. Nosotros en el primer conteo empezamos a contar uno por uno, voto cerrado y nos daba los 102 así, así, doblados. Cuando ya empezamos a hacer el conteo y abrimos una votación, nos dimos cuenta que estaba muy pegado y estaba muy grueso, estaba muy pegado aquí, pero les quiero decir que no estaba marcado doble. Ante esto, los congresistas empezaron a pedir hasta la revisión de cámaras. ¿Cómo es posible que aparezca un voto de más? Yo sí pediría, señor presidente, que revise las cámaras y el circuito interno de televisión. Al final, el presidente del Senado anunció que la votación se repetirá, pero se tomarán nuevas medidas. De manera que por mesa directiva se citará nuevamente, seguramente mañana. ¿Y qué vamos a hacer mientras tanto? Vamos a revisar cámaras de seguridad. Vamos a hacer unos tarjetones diferentes, más gruesos. La jornada fue histórica, pero inconclusa. Dejó una votación empatada y un fantasma del supuesto fraude en el ambiente.